El verano se queda, el otoño, el calendario se olvidó. Casi 32 grados este mediodía. Nadia, ¿qué está pasando? Y está pesadísimo además, les cuento. Aunque el porcentaje de humedad da bajo, es debido justamente a la temperatura tan alta, pero en realidad tenemos mucho vapor de agua ya afuera de aquí de este estudio, que está pesado el tiempo. Sí, efectivamente, la máxima prevista, ahí cerquita de los 32 grados. Todavía puede ascender un poquitito, 32, 33, no mucho más. La nubosidad despacito va a ir en aumento y el viento va a ir cambiando el sector este, con lo que vamos a tener más y más humedad. Y la probabilidad de tiempo inestable el sábado y el domingo es altísima, justamente debido al aumento de esta humedad, va a aumentar la nubosidad. Y con ella, lógicamente, la probabilidad de algunas lluvias, especialmente entre el sábado y el domingo. Aquí existe mayor la probabilidad. Llover seguramente va a llover. Lo que no podemos afirmar es que justamente va a llover en mi jardín, pero que va a llover, va a llover este fin de semana. Las temperaturas, muy poquitito cambio, como podemos observar. Es más, lo que es el otoño, otoño hasta el lunes incluso, nada, ni noticias. Hay que esperarlo. Siguen altas realmente. Es información que en Ciliza del Servicio Meteorológico Nacional.